Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? Bienvenidos a Assassin's Creed Valhalla, un día más, una tarde más, una noche más. Aquí estamos en Intro Game Over, allí al fondo es donde vamos, a donde está el rey Harald, al Alcim, este, la reunión en la que en principio va a presentar pues su idea, sus planes en esta tregua a todos los clanes, para intentar, parece bastante claro, pues no sé si por las buenas, por las buenas barra malas, unirnos a todos y a ver qué pasa. Va a estar nuestro rey, nuestro padre adoptivo, va a estar Sigurd, va a estar el hijo de Kiotbe, ¿verdad? Lo he dicho bien, el capullo, va a estar Basim, no sé, muchos, no sé, muchas ideas, muchos frentes distintos, mucha gente tirando cada una para su lado, a ver por dónde explota esto, no sé. Bueno, y aparte de que hay más, entiendo, más clanes, más clanes por aquí, estoy yendo, por ahí voy, ¿no? Por ahí puedo ir. ¿Perdón? ¿What? ¿Por qué? Vale. Eh... ¿What? ¿Por qué esta...? Vale, tengo que... Salir y entrar. El botón de correr se ha convertido en ataque... A ver... Vale, ¿ahora? Vale, creo que ahora está. Ahora está, ahora está. Ha despertado, ha despertado. O sea, normalmente es mayúsculas correr y mayúsculas clic de izquierdo ataque fuerte. Pero estaba como mayúsculas ataque fuerte, perdón. Después de esta locura made in Ubisoft, vámonos. A ver qué pasa. ¿Veremos hoy el logo? ¿Empezará el juego hoy de verdad? Los de verde son los de Harald, ¿no? Los de... Son los locales, juegan en casa. Oye, mira mi ataque sigiloso, no le quita ni la mitad de vida, ¿eh? Ni la mitad de la vida. La verdad es que es ver esto y me vienen muchos recuerdos de... Sky, ¿no? De los Jarl y demás. El Alcind está empezando. Oye, por cierto. Que habíamos hecho lo de... Lo de que la capa, a ver si me acuerdo yo de ponerla y quitarla. Que en principio se la quita y se la pone el solo. Pero claro, hay sitios donde me voy a tener que poner yo. Pero bueno, supongo que normalmente te avisará con lo de lo que nos enseñó el otro día. Basim de cuando entres en una zona chunga, te dirá, uy, debería ponerme la capa y eso. Porque yo no sé si me voy a acordar. Vale, no entro por aquí, ¿verdad? A ver, ¿qué pasa? ¿Cómo se tuerce esto? ¿O por qué se tuerce? Me duele decirlo. Pero sí. Gracias. Ya le llegará su día. Hombre, como alguien se cargue a Gorb, nos puede cargar el muerto a nosotros. ¿No? ¿No? Muchos conocíais a mi padre, Halfdan el Negro. Un gran hombre que logró grandes proezas. Enterraron su pierna junto a nuestro templo. Jamás hemos tenido mejores cosechas. Pues su culo lo enterraron junto al nuestro. Y solo tenemos un río lodoso. Yo sueño con algo mayor. Un vasto reino de guerreros. Más de los que el mundo jamás ha visto. Unidos bajo un mismo rey. Una misma ley. Hemos derramado demasiada sangre luchando entre nosotros. Hoy nos unimos. Y que nuestras hojas conquisten nuevas tierras. ¿Y quién mejor que yo para guiaros a la gloria? Sangré ya antes de los 10 años. He dirigido al mayor ejército que jamás ha visto Noruega. Pero un rey sabio debe buscar consejo sincero. Por eso os pregunto, ¿quién se opone a esta nueva unión? No soy vuestro enemigo, rey Harald. Pero tampoco seré vuestro súbdito. Mañana zarparemos en busca de costas verdes. Mi reino es vuestro. Eso mentistece, noble Yor. ¿Está de acuerdo tu esposa? ¿No está cansada de dar tumbos hacia el oeste? Mi esposo y yo estamos de acuerdo, señor. No damos tumbos. Volamos juntos. Lamento perder a una mujer con tu espíritu, Liuz Vina. Pero no te guardo rencor. Que el destino sea propicio. Que no me parece mal lo que está haciendo Harald, la verdad. O sea, suena... Cueren. Os ofrezco mi hacha y mi juramento de hierro. Gorn, hijo de Kiotbe. ¿Os has presentado en este salón? ¿No libraron el rey Estirbion y su hijo Sigur a nuestras tierras de tu vileza? El clan del cuervo me deshonró, mi gran rey. Envenenaron a mi padre, Kiotbe. Se mofaron de su honorable muerte. ¡Va, Klaut! ¿Mientes? Espera, Eivor. Deja que hable. Es una gravísima acusación, Gorm. Y falsa, además. Mi tío vio morir a tu padre. Claro, estaba allí. Eivor mata lobos. Tú mataste a Kiotbe. Ajá. Delante de mucha gente. Este hombre ha calumniado a tu clan. ¿Qué debo hacer con él? ¡Uh! Me gusta esta opción. ¿No quieres ser el rey de todos? Pues decide. Sois el rey de estas tierras, Harald. Esa decisión nos corresponde a vos. Una respuesta modesta y honorable. Gorm, yo te nombro Berme y te destierro. Abandona este lugar antes de la próxima luna llena. ¿O serás pasto de los cuervos? ¿Rey Harald? ¿Puedo hablar? Tenéis la palabra, rey Styrbjorn. Nuestras tierras pertenecen a mi pueblo desde los tiempos del mismísimo Odín. Mi reino es humilde, pero por él hemos pagado con sangre. Nuestra victoria contra Kiotbe demuestra que no nos rendimos sin luchar. Todos los presentes hemos enterrado amigos, hermanos y hermanas, hijos e hijas. Ya he sido testigo de bastante muerte. Quienes quieran guerra, que la busquen allén de nuestras costas. Si el rey Harald nos trae la paz, me postraré ante él. ¿Cómo? Por Gela, ¿se puede saber qué haces, padre? Asegurar una paz duradera, sí. No lucharemos más entre nosotros. De esto no mencionaste ni una palabra. No renunciaré a un título que me pertenece por derecho. Entonces la guerra continuará. Morirán hombres y arderán aldeas, crío insensato. Solo así conoceremos la paz verdadera. Morirás como un esclavo vaca beoda. Solo y desdentado en un lecho de paja. Más o menos lo vimos venir. Perdonad a mi hijo. Lo dominan sus emociones. No me ha ofendido Jarl Stirbjorn. Y os agradezco vuestra fidelidad. Es natural temer al cambio. Oponerse a él. Pero todo cambia y todo termina. Es la lección que nos enseña el Ragnarok. Pronto hablaremos de nuevo. Al menos Harald de primeras de cara parece que lo quiere hacer con diplomacia. Aunque creo que lo podría hacer por la fuerza. Entonces no sé qué pasaría. Eso ha sido una emboscada, señor. ¿Conocíais los planes de Stirbjorn? Desde hace varios días. Claro. Pero yo no lo alenté. Fue él solo quien tomó esa decisión. ¿Sueñas con un futuro de Gloria e Ibor? A mi clan le vendría bien un guerrero como tú. Hombre, no puedo. Claro. A ver, un poquito de lealtad, ¿no? No voy a decirle a mi... No sé. No voy a dejar... A darle la espalda ahora a la primera de cambio. Aunque bueno, la visión dejaba claro que igual... Hombre, yo ahora mismo le diría esto. Lealtad ante todo. Y es lo de siempre, ¿no? El padre debería haberlo hablado con él. La idea del padre no me parece mal. Harald yendo diplomático no me parece mal la idea tampoco. O sea, en verdad es la solución. Tener a alguien que aglutine a todo el mundo y dejemos de matarnos entre nosotros. Ya nos matamos con gente fuera. En fin, todo bien. Pero claro, a ver cómo convences a Sigurd de que... Pero sí, me quedo con esta opción por ahora. Mi destino está ligado al de mi hermano. Lo seguiré allá donde vaya. A ambos nos conviene que abandones Noruega para evitar que la tensión desencadene un conflicto. No han sido gobernar. Tan solo deseo vivir y morir con gloria. Tal vez. Pero por más firmes que sean nuestras decisiones, el destino siempre elige el resultado. Pero dejemos estos asuntos para otra ocasión. Esta noche comeremos y beberemos como dioses y despertaremos en un nuevo reino. Además también la opción que han elegido de actor de doblaje para Harald me hace pensar que es... ¿No? Que lo que dice es cierto, que es diplomático, que es todo bien, ¿no? Entonces el problema va a estar pues eso, que Sigurd no va a aceptar. Y... Lo llevaría incluso a atacar a su padre, no creo, ¿no? No sé. También iba a decir en las preguntas... O sea, en las opciones de respuesta... Estoy intentando recordar, en Odyssey... No había, lógicamente, no era aquello, no es aquello, Baldur's Gate 3. Ni mucho menos, claro. Pero que no... Contra Sigurd y habla con él. Pero había algún cambio, ¿verdad? Alguna decisión que tomabas que cambiaba, ¿no? Que iba hacia un lado, hacia el otro la historia y eso. Vale... Vale... Tenemos que ir a por esto, me apetece. La maestría con los martillos. La senda del cuervo. Ah, qué ligero... Vale, ¿esto qué? Ah, vale, es la que miramos antes. Asesinato en cadena. Vale, pillamos martillos, aunque no quiero martillos. Veneno, veneno... El otro lado era... Este de aquí, ¿no? ¿Esto qué era, perdón? No me acuerdo. Ah, lo de que puedes... Lo de disparar... Mientras te deslizas, ¿no? Y a caballo... Cargas con el cadáver... Vale, ¿y esto? Vale, si me tiro por aquí, ¿me llevas a dónde? Ira intensa. Ignora las interrupciones de golpes al realizar el siguiente ataque especial... O desvío con mano secundaria. Vale, nada. Vamos... Uf, es que no paro de ver cosas, tú. Vamos full por aquí. Ah, vale, yo aquí comiéndome el tarro, si no tengo puntos. Ok. Vale, vale, pero sí, vamos, quiero esto. Quiero esto porque... Bueno, ya me conocéis. Porque si no voy a morir muchas veces. Pegándome el gran tortazo. ¿Estamos en casa otra vez? ¿Estamos en casa otra vez? Vale, eh... Nada, vamos a hablar. Vamos a hablar de las cosas. Oye, tú, ¿qué estás haciendo? Si tienes algo que decir, acércate. Eh, perdona. ¿Qué dices? Estos son hombres de Harald, pero ¿qué os creéis? ¿Que ya estáis mandando aquí o qué? ¿Eres de los hombres de Harald? Lo soy. El rey quiere conocer mejor la tierra que ahora gobierna. Nada más. Permíteme una pregunta. ¿Eres de los conquistados? ¿Harald se adueñó de tus tierras? No. Mi familia ha vivido bajo su estandarte desde los tiempos de su padre, Haldan el Negro. Bueno, bienvenido a Formburg, guerrero. Hablar con un poquito más de respeto te ayudaría también. A salir vivo, aunque bueno, ya vemos que me pueden reventar. No pensaba que traerían soldados tan pronto. Joder. Tantos soldados tan pronto aquí. Por cierto, tengo que hablar con... Ahora que... Joder, está todo lleno de soldados. No me gusta nada como me miran esos soldados. A mí me parece halagador. ¿Crees que uno de ellos se casará contigo y te llevará a la capital? Tal vez. Se daría un revolcón contigo y te abandonaría, hurraca lunática. Y te dejaría un soldadito para que lo criaras tú sola. Ok. Que tengo que ver a Gulnar... Si recuerdo... Sí, aquí. Sí. Sí. Hola. ¿En qué puedo ayudar? Porque tengo que... Socorro, mi garganta. Mejorar... Sí puede ser... Cosas como... ¿El yelmo puedo? Pues el yelmo puedo. Vale. Así mejoramos todo lo que llevamos encima. Realmente todo es de cuervo, excepto el hacha de mi padre y el arco. Que es de lobo, ¿no? Creo. Vale, pero al menos ya pueden llevar runas. Vale, darme un segundo. Voy a colocar runas y vamos a hablar con Sigurd. Entiendo que está aquí dentro, ¿no? Sí. Parece que sí, ¿no? Sí. A ver. Soy Eivor. Abre la puerta. Entra. Pero no haces loco. Alertaás a los hombres de Harald. Claro. Claro, aquí hay gente que se quiere... ¿Dónde viviremos? Los ingleses se defenderán. Las guerras jamás terminarán. O nos obligarán a seguir su... Los ingleses quiere ir hacia... ¿No? Quiere irse. ¿Sabías que tu padre juraría lealtad a Harald? Lo desconocía. Y por ello ardo con más rabia que cualquiera de los que estamos aquí. Pero no caeré en la desesperación. No podemos permanecer en Noruega. Bajo la bota de Harald. Quiere irse como hizo el otro. Provocaríamos más guerras. Así que zarparemos a nuevas tierras. Y claro. Inglaterra. Allí construiremos un nuevo hogar. Nuestro reino. Los hijos de Ragnar Lodbrok llevan ya ocho inviernos en Inglaterra. ¿Acaso queda tierra para un clan como el nuestro? Más que suficiente, esposa. De los cuatro reinos de Inglaterra, solo uno está en paz. No permitiré que Harald me ate con su correa. Confío en ti. Escribiremos nuestra saga. Necesitaremos tiempo y recursos para construir un nuevo hogar. Pero bastarán las riquezas que le arrebatamos a Kiotte. No, eso pertenece a mi padre. Es su justa compensación. Empezamos de cero. En Inglaterra empezaremos de nuevo. ¿Pretendes que empecemos sin nada? En una tierra desconocida. Entre gente que nos aborrece. Las riquezas de Kiotte nos facilitarían bastante el viaje, Sigurd. Yo lo derroté. Es mi derecho reclamar sus bienes. Una parte al menos. Ey, Valca. Valca estaba ahí. Debe ser un nuevo comienzo. Creo que Valca estaba ahí. ¿Hasta qué punto es su idea? No sé si porque vio al otro Jarl o quien fuera, ¿no? El otro que se fue con la mujer y su clan, entiendo. Dejando atrás gente, pero que quisiera se fue a Inglaterra. Pero ¿hasta qué punto es su idea y no la de Basin? O Giza. De Bete a Inglaterra, que es donde realmente entiendo que están los mandamases de los antiguos. Que es lo que le importaba a Basin. Vale, llevaremos los recursos. Dejaremos los recursos. Entre estas dos opciones yo estoy con él. Entre estas dos opciones yo estoy con él. No quiero irme como ladrón de aquí, ni mucho menos. Si te opones, lo comprenderé. Que tu padre se quede las riquetas de Kiotbe. Aunque parte, deberíamos llevarnos. La gente se guardan tesoros suficientes. Bien. No quería que esto nos nublara el ánimo. La esposa es... Un líder sabio tiene en cuenta las necesidades de otros. Rav. Carpemos a Inglaterra antes de que termine el día. Llevaos tan solo lo imprescindible. Y sellad vuestros labios. No queremos llamar la atención de las tropas de Harald. No tienen por qué... ¿Qué más da? O sea, no... Que bueno, no nos lo van a impedir, ¿no? ¿Y Balca qué? ¿Se viene? ¿Cuánto has oído? Lo suficiente. Un nuevo sendero se abre ante ti. Será un viaje difícil. ¿No nos acompañarás? Por el bien de mi madre, no puedo. Pero nuestros hilos volverán a entrelazarse. Hasta entonces, buen viaje. Ok. Entiendo que los de Harald no nos van a impedir irnos, ¿no? Si hay un tío que ha dejado su reino atrás... Hablando con el propio Harald, entiendo que nosotros podemos irnos también. No nos llevamos nada. Solo gente. ¿Quién quiere irse, vamos? Ok. Me da que hay un ligero problema con ciertas texturas. Pregunta. ¿Qué hago? O sea... Porque mi siguiente... Habla con Sigur en los muelles. Entiendo que antes de irme... O sea, antes de tomar el paso este siguiente, exploro todo esto, ¿no? ¿Dijo yo? Supongo. No sé. Me entiendo que no, ¿no? Que no nos vamos directamente ya. Que todo esto habrá que verlo. De alguna manera, ¿no? Supongo, vamos. Sí, yo creo que sí, ¿no? No sé. Voy a hablar, voy a hablar con él. Vamos. Por aquí cerca no tengo nada, así que voy a hablar con él. Vale. Esperemos que las texturas vuelvan a texturizar, por favor. Estoy con todo... Sí, ¿verdad? Todo tiene runas. Bueno, aquí veis, ¿no? He mejorado todo un pasito. Y he gastado... Creo que tengo usándose todas las runas, me parece. A ver cómo mantengo el rollo de... Qué runas vendo, cómo la... A ver eso... Bueno. A ver cómo me organizo. Hombre, por mucho sigilo que queramos tener, obviamente... Se van a dar cuenta que nos vamos, ¿no? Eivor, el viento sopla a nuestro favor. Deberíamos zarpar pronto. Has preparado todo muy rápido. Bien hecho. Son las ganas que tengo de empezar en nuevas tierras. Y de alcanzar la gloria. Aunque me produce cierta tristeza abandonar nuestro querido hogar. ¿Tienes dudas? No. Ninguna. La suerte está echada. Que el destino nos guíe en este viaje. ¿Tienes todo listo? ¿Qué hago, tío? ¿Tienes todo listo? No. Antes debo zanjar algunos asuntos. Claro. No sé. No sé. ¿Qué hago? ¿Me recorro todo esto? ¿Por mi cuenta? Lo voy a hacer porque aquí tiene pinta que sí, que sí, que nos piramos. Que nos largamos y ya empieza el juego, claro. Nada. Eric lo voy a dejar para más adelante. Vamos a... Vamos a explorar. Sí. Vamos a explorar. Vamos. Desde este nivel es... Vale. Desde este nivel. Vámonos. Pillamos. Viaje rápido aquí. Y nos vamos aquí. Venga. Igual estoy metiendo la pata porque pasa cualquier cosa y nos vamos a la isla del norte. Pero bueno, como tengo miedo, voy a mirarlo entero. Yo qué sé. O sea, voy a explorar todo esto, tío. Y no, las texturas parece que están muriendo por momentos. Que como siempre, lo bueno que tienen estos juegos es que... Nos vamos. No es un fallo en las texturas, es el Animus que falla, claro. Obviamente. Vale. ¿De qué va lo de que me contéis historias? ¿Alguien quiere contar una historia? Esta historia no se la he contado a nadie todavía. Sucedió. Lencio, calla. Ay, perdón. Cantad una canción. Vale. Bueno, me he ido al rollo canción. Es que pensaba que a lo mejor podía hacer zoom para mirar de lejos y tal sin llamar la atención. No es una canción de nadie, pero... Veo que va a ser que no. Yo recuerdo que alguien cantaba en alguna canción. El otro día, ¿no? Y lo cortamos. Bueno, pues nada, tú. Porque ya llegamos. Bueno, a no ser que haya... Esta canción. Es decir, a no ser que haya un muelle... Voy a dar un poco la vuelta. Ya, me he acabado de dar cuenta... Sí. Me he acabado de dar cuenta que estamos yendo remando. Perdón, gente. Porque vamos a parar de todas maneras aquí. No, 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 no. Quietos, quietos, quietos. Ya terminaron. Perdón, tecla equivocada. Vamos. A ver, ¿qué tenemos por aquí? No molestes al ciervo bugueado en la roca. Oh, mira. Ay, claro que está puesto. Perdón, perdón, que no tengo que ir yo. Claro, que ya va el cuervo a por estas cosas. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Parece, entiendo, lugares para... Ritos. Nota escrita con letra temblorosa. La primera puerta conduce a Zuthheim, donde el trueno de Thor retumba hasta el Ragnarok. La segunda conduce a Folkbanger, de Freyja, para los buenos hombres y mujeres cansados de batallar. La tercera puerta conduce a Gladheim, donde el padre de todo acoge a sus bebedores de sangre. Ok, hay tres círculos. Hay tres círculos. A ver, ¿qué viaje tú? Desafío alucinatorio. Observa las señales y atraviesa las puertas en el orden correcto. En el orden correcto. Teóricamente estoy buscando un Thor que retumba, ¿vale? Vale. Algún sitio hay algo que parezca un trueno. La figura de al lado. Este colega tiene pinta de Thor. A ver. No, no, entiendo que ese es Thor. Esa es Freyja. Y ese es el último, ¿qué era? Ah, vale, Odín. Vale, entonces Thor es mi colega... Allí, aquí está la puerta. ¿No? Entiendo que eso es que no lo he hecho bien. ¿O qué? Ah, bueno, queda como marcada. La segunda es Freyja y la tercera es Odín. Y Odín era allí. ¿Quién viaja por el ancho mundo descubre el sentido común y la naturaleza del hombre en toda su amplitud? Vale, entiendo que es círculo completado, sí. ¿Vale? Oye, no ha estado mal. 700 de experiencia. Nada mal. Vale. Vámonos a la cabaña abandonada. Esto, por cierto, es que no he pasado por aquí, ¿verdad? Sí, es que no he pasado directamente por en medio con el barco. Claro, es que aparte, toda esta zona tiene que quedar sin ver. Pero esta no. O sea, cuando hablo de recorrerlo todo, quiero decir, esta obviamente no. Pero la que es poder 1. Todo lo que es la región de Rijjafilke. Esa sí quería dejarla hecha a vista, vamos. Antes de irnos. Lo cual me llevará un rato. No va a ser hoy, seguramente. Por cierto, en una isla yo puedo llamar a... Sí, ¿verdad? Es la magia de los videojuegos. Claro. Bueno, estoy a 100 metros, tampoco hacía falta, pero... Vale, cabaña abandonada, ¿cómo de abandonada está? Pues parece que... Bastante abandonada, ¿sí? Mataron a Ymir. Diario de Ornir. Thrir. Los lobos que mataron a Ymir han venido a por mí. Esas alimañas pulgosas han superado mis trampas y puedo oírlos tras la puerta. No recuerdo cuándo comí por última vez, pero esta rabia sangrienta me da fuerzas. Aunque las bestias me maten, muchas me acompañarán al Valhalla mientras escucho sus aullidos desesperados. ¿Hay alguien en casa? Esta tranquilidad no es normal. Diría que este lugar ha sufrido una maldición. Ornir e Ymir. Me pregunto dónde habrán ido. El rey Harald no ama la poesía. Solo desea los desmedidos halagos de esos embriagados e inferiores escaldos. Puede echarme de su casa, pero no silenciará mi saga del rey Harald, el Injusto. Una saga que se seguirá cantando años después de que sus huesos alimenten la tierra. Pero antes, Ymir y yo debemos cazar. Y por la noche, con la barriga llena, la poesía fluirá como hidromiel. Vale, hemos leído... Al cofre cerrado. No ha hablado de ninguna... He superado mis trampas, puedo irlos tras la puerta... Entiendo que le la tiene alguno de ellos que luchó... Este, ¿no? El que fue a luchar contra los... Está mirando por si se veía alguna zona con... Con lobos o algo así, donde poder ver el cadáver quizá que tenga la llave de esta puerta, de esto... No, puede ser... No sé... Porque por aquí no está en ningún lado, ¿no? No hay rastro por ningún sitio, entiendo... 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 No hay rastro por ningún sitio... No hay rastro por ningún sitio... O sea, lobos ya vimos, pero... Me recorro la isla a ver si vemos... A ver si vemos algo, no sé... No, no quería... Hacer eso... Pero bueno, me pasa como aquella misión de lo del puesto, eh... Ellos son de estas que como no marca absolutamente nada... Bueno, ahí hay algo... ¿Ahí hay algo? Ah, vale, un muelle... ¿Tenemos algo que leer ahí? ¿Puede ser? La comida escasea, harán falta más que palabras endulzadas para llenarla de carne mi puchero... Y aún debo dominar el arte de la caza... Ymir, nacido para estas tareas, no ha corrido mejor suerte... O quizás escapa mientras duermo para saciar su apetito a escondidas... ¿Me ha traicionado él también? ¿Están jugando conmigo los dioses como los gatos saciados juegan con los ratones? Vale... Podemos... no sé... Despliega las alas, Sinin... Mirando a ver si veo alguna cosa que me llame la atención... Vale... Ahí es donde estuvimos antes... Vale... ¿Están jugando con la otra punta? Ahí... Puede que por ahí haya algo... ¿Voy a ir hacia allá? No sé... Os repito... O igual está... La llave delante de mis narices en la cabaña y no la he visto... Porque en principio esto te trae hasta aquí... Lees la de ahí... Luego lees esta... Pues entiendo que me lleva por aquí... Ah... Vale, vale, vale... Sí, sí, sí... Está guay esto, eh... No digo que no... Porque me gusta... No te da... Ninguna pista... Lo que me hace pensar que cuando... La de este puesto... En su día... Me hablaba de uno que se perdía por las montañas... Pues... Si hubiese buscado a lo mejor encontraba a alguien... Eh... Pero esto está bien... Me está gustando porque no te da pistas... Y te las buscas tú... No está mal... No está mal... Vale... Abajo... Que me va a hacer zig zag a mí ahora el lobo... Espera, tú... Debe de ser la manada a la que se enfrentó Ornir... Voy a enfrentarse a ellos... Ymir salió anoche... Pero no lo hizo para comer... Sino para defendernos... De la oscuridad mientras yo dormía... He enterrado sus restos bajo la luz de la luna... Mientras sus asesinos aullaban su funesta canción mortal... Las intrigas de la corte de Harald... No son más que un vago recuerdo... Ymir era un buen perro... Y un compañero fiel... Estoy solo pero la furia arde con un calor gélido... Todo el rato pensé que eran hermanos... Vale... Ok... Vale... Vale... Que guay tío... Me ha gustado esto eh... Si señor... Me ha gustado como lo han hecho... Ymir... A parte... A parte... Bueno... Habiendo hecho esto... Ya se que cuando... Vea que no me dan ninguna pista... Ni nada nada... Puedo buscar... Aquí... Te comí ese sencillo... Porque era una isla... Pero ok... Que guay tío... Me ha gustado... Si señor... Si señor... Muy bien... Muy chulo... Me ha gustado... Vale... Arriba... No... Vamos hacia el oeste Vale, voy a viajar aquí Voy a quitar la mancha esa de en medio del mapa El nivel de detención y alerta de tus enemigos Será más elevado si presencia de situaciones No sé qué Vale, a ver Vale, nos vamos Y... vale, no, no seguir la costa Voy a marcarte a ti A ti y a ti Vale Inventario, ¿por qué? Debería... Bueno, vale O sea, la llave... no sé Una vez usada debería quitarla, ¿no? No sé, vale Vale, creo que simplemente aquí en medio Pero vamos a quitarle... El huequecillo suficiente Vale, me sirve Esta era la isla que ya vimos Nos vamos hacia el astillero Ok Y lo dicho, eh, igual por ejemplo Cuando le dices que sí a Sigurd Pues nos tenemos que ir al astillero A lo mejor Hacer como una parada antes del viaje ya lo que es a Inglaterra Pero por si acaso Vamos a limpiar toda la región básica Vale, aquellos muelles Pero... ¿Aquí hay otro muelle más? Ah, ¿qué es saquear? Pues saqueemos, espérate Vamos a saquear desde aquí Al lío Al lío Hoy alimentaremos al cuervo Ok, nos bajamos, cuervo Vale, vamos Si, veis O sea, el nivel de los enemigos es siempre el mío O superior Nunca va a ser débil, ¿no? Porque entiendo que esta gente, por ejemplo Si no jugara con esa restricción Si no jugara con esa restricción Serían débiles, entiendo No lo sé Ih, no llega Lo de los fallos en Matrix, ¿eh? Para conseguir saquear ¿Qué es? ¿Cargarte a todo el mundo o qué? Uy, vale Igual cargarte a ti A matar a este tío Vamos, ataca Aquí tiene buen escudo el alcohólica Venga No quitas tú el escudo Y ya te lo quito yo Muah, vale Creo que está muerto Que no me acuerdo Como hicimos los otros saqueos La verdad O sea, no sé si era Matando a todo lo que se mueve O si era cuestión de matar a alguien en concreto No recuerdo También te digo También te digo que puedo dedicarme a Vale, mientras Se está saqueando Yo saqueo también Lo mío, ¿no? Y ya voy haciendo Voy adelantando trabajo Vale, dos tipos de arco Ok Vale, lo otro que me queda Corra piñar es eso Vamos, para allá Y no sé A ver si el próximo día Los fallos estos En Matrix de texturas Y tal Se van La verdad Ah, vale Que lo tenías tú Que, vais a mataros aquí en la charca Al que se va a hartar de recoger cosas Es el cuervo Uy Le he dado a mi compi Creo Bueno Tampoco hay una Marca Ni nada Verdad O sea De O sea No de que tenga que ir A ningún sitio Pero nada De que tenga que matar a nadie No sé Bueno, y por cierto Esto se lo estamos quitando A los de Harald Claro No, van de verde Uy, va Bueno, han equivocado Perdón ¿Me lo repites? Es que no te oí bien Oye Oye, depende Ni de Ni de No No Ni Ni Ah No Ah vale, ahí abajo. tú eres de los míos, tú eres de los míos. Vaya, que me da para cargar, pero luego no le doy bien. Vale. Jolín, otra vez. ¡Eh! ¡Eh! Se ha quedado... ¿Para? Se ha quedado pillado. Vale, esto era... Vale, espera, espera, sí. Ok. Por probar, vamos. Eh... No sé. Voy a seguir dando una vuelta a ver si veo más gente, no sé. ¿Queda alguien? Sí, queda alguien, sí. Un tío que no se ha enterado de nada en plena puerta. ¡Vamos al barco! Vale, eso significa que en principio está saqueado. Quiero entender que sí. Bueno, nada. Da igual, porque yo tampoco voy a... O sea... vamos a por nada más por aquí. Eh... Vale. Toca... Hola. Bueno. Ya, me acabo de ver. Espérate. Vale. Vale. Cuando pueda... Con la salud casi completa... Vale, sí. Voy a cambiar por llevar... Yo creo que voy a ir... Si puedo, cuervo, ¿no? Me gusta el rollo cuervo, la verdad. Entonces, si puedo, cuervo. Pero bueno, a este por ahora lo iremos mejorando. Dos con cuatro... Nada. Lo de las runas ya lo miraré. Vale. 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 Lo del saqueo, entiendo que si no es que te lo manden por misión o lo que sea, no... O sea, que si quieres hacerlo bien, pero... No puedo pasar, quiero decir. Puedo pillar lo que quiero y ya está. Como ha hecho, ¿no? Pillar los tesoros y no tengo ni por qué cargarme a la gente. A ver. ¿Qué tenemos aquí? Debo ayudar al Jarl. ¿Qué Jarl? ¡Se lo han llevado los bandidos! ¡Ven rápido! ¿Un Jarl? ¿Por bandidos? Si eres tan valiente como pareces, me acompañarán. Voy, voy, voy. ¡Voy! Vale. ¿Qué se han llevado? ¿O a quién? No me des muchas más explicaciones. Gracias. ¿Pachar? ¿No van a pedir rescate? ¡Tú, corre! ¡Estamos cerca! ¡Vamos! ¡Es el día de la para los nórdicos! ¡No sabes dónde están! ¡Ve delante! Vale. ¡Sígueme! Vale. En verdad, cuando lo hace, está pensado para que... Para que haga daño un poco a mucha gente, ¿no? No, no, no se centra en ningún enemigo con lo de las hachas, parece. ¿Es este que venías a buscar? Porque si es que sí está regulado. Este juego lamentable les ha costado la vida. Amenazaron con matarme si no los ayudaba. Ah, vale, me tenías que atraer hasta aquí. Vale. 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 Vale, vale. Y su bota ya no oprime vuestro pescuezo. ¡Olaf, tonto del bote! ¡Por poco matas a nuestro salvador! Tu segundo error ha sido elegirme como presa. Eso no fue un accidente. Tenías pinta de luchar bien. Confiaba en que matases o debilitases a Olaf para poder escapar. ¿Cómo ese tío que está ahí? Tú eres joven e insensato, así que te perdonaré la vida. Uf, pues a este no sé yo. Voy a traicionarme o a hacer daño a los míos. Y acabarás con tus amigos en los bosques fétidos de Helheim. No volverás a verme. Seré como un conejo blanco en la nieve. Pues a este no sé yo si lo dejaría con vida, la verdad. No te deja matarlo, ¿verdad? No, no te deja matarlo. Quizá lo volvamos a ver, no sé. Porque lo de atraer a gente... Este no tenía pinta de ser el mejor luchador de la historia. En fin. Vale. Estamos, ¿no? Vamos al norte. Finalmente, lo que es la isla del principio y tal... Lo hicimos, lo que había que hacer, sí. Vale, a por eso no vamos a ir... Haleboer. Vamos a Haleboer, que es la última... La última de... Bueno, de las riquezas. Vamos para allá. Yo creo que puede darme tiempo a... Es que no lo sé. Bueno, ya veremos. No voy a decir nada. A completar esta región del... Hoy. Incluso a ver qué pasa si le digo que sí. Voy a Sigurd. Y nos vamos o hay que hacer algo antes. Esto está helado, ¿no? Sí. Ah, claro. Ah, vale, vale. Que claro. Que estamos donde todo empezó, tú. Es verdad, tú. Claro, claro. Vale, con las texturas rotas queda un poco peor, pero... Vale, ¿cuál puede ser la entrada? Bueno, claro, lo teníamos marcado. Soy idiota. Claro, el casco, tío. De no ser por Sigurd, yo también habría muerto con ellos, sin honra. La espada, ¿no? Sí, qué guay. Sí, qué guay. Está cerrado, ¿no? Se puede entrar... Se puede entrar... Se podrá entrar por arriba. No lo sé. No veo ninguna... Muy, muy, muy clara. Vale, quiero ver... ¿Dónde me está? ¿Dónde marca? Eso. No sé si eso terminará llegando a la casa comunal. Cuando padre me enseñó este pasadizo, me invadió la emoción. A partir de entonces, siempre ganaba a todos al escondite. Ah, mira, lo puedes mover con la antorcha. Ok. Pensé que la quitaría. No lo descubrió, obviamente, ¿no? Vale, necesito ver cómo entrar en mi... No, donde todo empezó. Vale, runa... Dos de daño de asesinato. En sigilo. Claro, es que hay... Fua. Brrf. Vale, no sé. Lo de las runas ya me pegaré con ello. Y vamos hacia la caída, ¿no? Cuando el estado de tu salud durante un conflicto sea crítico... Todo a tu alrededor parecerá moverse más despacio, lo que te permitirá curarte... Uy. Veo tantas cosas que quiero, loco. Pero bueno. A ver. ¿Cómo podemos...? Bueno, no sé si se me lo seguirá marcando. Entiendo que sí. Sí. O sea, no es nada. Es simplemente un comentario de algo de la historia. De algo que vivimos al principio. Pero me gustaría verlo, la verdad. ¿Por arriba ya lo...? Me encantaba trepar aquí. Sentía que volaba como los cuervos. Madre, solía cantarme enanas junto a este fuego. Su voz me hacía sentir a salvo. Nunca he vuelto a sentirme así. No del todo. Todavía recuerdo el olor del festín. La emoción ante una cena que nunca llegué a probar. Qué guay, tío. Sobre este trono derramé tinta. Tanto tiempo después, la mancha sigue en estas pieles. Ah, el padre se puso furioso. No es eso, ¿no? Es rollo simplemente, bueno, venir porque sí. O quizá, repito, en algún momento alguna historia me traiga. Pero mola. Vale, entiendo que para salir voy a tener que, ¿no? No hay manera de abrir esto, ¿no? No hay manera de ir a ir a ir a la mañana. No hay manera de ir a la mañana. Bueno, literalmente, aquí empezó. Esta estancia, mi viejo lecho, parecían más grandes cuando era pequeño. Es como si hubieran pasado mil años. Ah, me ha dado... Me ha dado experiencia por ver esto. Y no, poca, precisamente. Qué guay, ¿no? Vale. Al norte... Esto sigue estando en la zona. Me queda esa. ¿Y cuál me queda más? ¿Dónde está la otra que me falta? ¿No? Hay otro misterio que me falta. Pero no sé... Ah, vale, claro. Ya sé cuál, perdón. Claro. Ya sé, ya sé cuál es el otro misterio que me falta. Pues, ¿qué hago? O igual me pego de cabezazos hasta intentar vencer a Eric. Vale, vámonos... Estribor. ¿Estribor? ¿Puede ser? No soy yo muy marinero, eh. Vamos girando Estribor, creo. ¡Vela, fuera! Están dando una historia épica. Tenía 19 inviernos cuando el rey Styrbjorn ordenó construir una nueva casa comunal. El espléndido edificio que habréis visto en Formburg. Para construirla, contó con la ayuda de 20 hombres. Yo, entre ellos, además de Fradi, el hombre más fuerte y fornido que he conocido jamás. Empezamos a talar árboles y a convertirlos en tablones. Fradi, el más rápido, llegó a cortar 41 árboles en tan solo dos días. El tercer día, un hombre larguirucho llamado Nar estaba a punto de derribar su primer árbol. Sus hachazos alrededor del tronco parecían dentelladas de animal. Al desplomarse, no lo hizo en la dirección prevista, sino que cayó directo sobre Fradi. Nar trató de avisarlo, pero era demasiado tarde. Apenas le dio tiempo a girar la cabeza, para contemplar la mole que caía sobre él, y a fundirse en un abrazo con el martillo de madera. Aunque la fuerza del árbol al caer incrustó a Fradi en el banco de nieve, sus brazos no soltaron el tronco. Se asió a él como a una amante. Como si fuéramos a huesos. Cavamos en la nieve hasta encontrarlo a unos tres metros. Vivo, aunque dolorido, y todavía cargando el árbol sobre el hombro. ¡Oh, Dios! Supongo que la historia acaba ahí, o la ballena ha hecho que acabe. Pero bueno. Vamos a echar un vistazo. Si lo sé... ¡Hombre! Eh... ¡Hola! ¿Qué tal? Como tú por aquí. Oye, no puedes pillar, entiendo, al oso y fundirlo a... ¿no? Ah, me están atacando, me están ayudando desde el barco. ¡Qué guay! Que entiendo que no puedes usar lo de tumbar al oso y golpearlo, ¿o no? A puñetazos. Digo yo. Oye, cuando va el cuervo... Recoge la flecha. ¡Uh! Que recoge la flecha. ¡Uf! ¡Uf! Bueno, a ver, tienes que acertar, claro. Si no pierdes la flecha. Pero, uf, qué bien, ¿no? Qué calidad de vida da eso. Metrallas ahí cosas con la flecha y ya el cuervo se encarga. Esto está... ¡Qué mal! Otro oso, me parece. Bueno, sí, mira. Una alfombra de oso. Vale, no sé. Suena que hay una historia que contar ahí, pero bueno. Nosotros vamos a lo que venimos. Bienvenido, viajero, a nuestras fértiles costas. Bueno, no sé si las llamaría así. Amigo. Hoy he to roto y ajado. Inglaterra, están más cerca de lo que creéis. Venid a visitar esta hermosa tierra. Os aguardan campos fecundos y bosques repletos de presas que cazar. Dejaos maravillar por las murallas de la antigua ciudad de Lunden o las bulliciosas calles de la joven Winchester. Si tenéis suerte, tal vez incluso conozcáis al mismísimo rey Alfred. Su majestad es generosa y ofrece tierras al norte del muro de Adriano para cualquiera que sea lo bastante fuerte como para defenderlas, pues necesitaréis mucha fuerza para combatir a los salvajes que moran en el norte. Son un pueblo de bárbaros que incendiarán vuestros hogares y os arrebatarán a vuestros hijos. Uníos a mí en mi lucha por librar estas tierras de esos monstruos. A partir de aquí las letras degeneran en garabatos ilegibles. ¿Hola? No esperaba encontrarme con nadie en esta isla. ¿Por qué? Esto es Inglaterra, nación de mejores iraneses. Nuestras costas están atestadas de mercaderes. ¿Inglaterra? No es como la imaginaba. A muchos nórdicos esta tierra les resulta desconcertante, pero yo mismo te guiaré. La conozco incluso mejor que mi hijo. Oye, ¿estás bien? Mi hijo vive con los pictos al norte del muro de Adriano. ¿Quién sabe qué argucias estarán tramando? ¿O a qué clase de personas habrán enviado para espiarme? ¿Dijiste que me ibas a hacer de guía? Por supuesto, por supuesto. Acompáñame. He aquí Lunden, levantada por los romanos en la antigüedad. Desde entonces no se han vuelto a ver constructores como ellos. Supongo que debían trabajar con lo que tenían. Ok, alguien está un poco mal del tarro, ¿no? Pero te sigo. Estos son los acantilados de Dover, célebres por sus azulejos. De nuevo, ¿seguro? Voy a pillar unos azulejos. Ya estoy aquí en Dover. O lo echamos. Pillo un poco de artesanía local. Sigue, sigue. No te cortes. Terminaremos en la cabaña, que dije que igual tenía un poquito de historia que contar. York, la ciudadanesa del comercio. Que quede entre nosotros, pero el rey Alfred planea tomarla. Ya veo. El muro de Adriano. Nuestra última defensa contra los bárbaros pictos. Es un muro interesante. Quiero entender si es que es verdad la historia del hijo, que perdió al hijo y se quedó muy regular. Si yo corro, él no corre, ¿no? Él no va más rápido. Terminaremos la visita en Winchester, el corazón de Wessex. ¿Dónde... ¿Dónde está el rey Alfred? Esos pictos sin honor han secuestrado al rey. Debemos buscarlos al norte del muro de Adriano. ¿Dónde estáis, mi rey? Seguro que estará en algún lugar. Para regular... Vamos al norte del muro, venga. A ver qué nos encontramos. Se veía un campamento, pero no se veía nada, ¿no? Ni animales, ni nada. Creo. El deseo de una madre. John, la vuelva me ha dicho que este será mi último invierno. Cuando la tierra se lleve mis huesos, debes venir a cuidar de tu padre. Sigue siendo el hombre con el que me casé, pero no está bien de la cabeza. Si muere así, me temo que acabará en el gel. Por favor, procura que viva sus últimos días en paz. Hay quien dice que los dioses deciden dónde vamos al morir, pero yo creo que depende de cómo vivimos. Tu recompensa será enorme, Asa. Vale. Mi rey, ¿qué ha ocurrido? ¿Por qué no habláis? Por Gela, ¿quién eres? ¿Qué haces hurgando entre mis cosas? Por Thor, lo has encontrado. ¿Por qué se lo has traído? Ahora estará furioso. ¿Traidor? El rey no me habla, le has cortado la lengua. No tiene lengua. ¿Por qué se la has cortado? Cuidado, cuidado, cuidado. No alimentes esta fantasía. Su sesera está marchita y es como la de un crío. Lo traje para aliviar su locura, pero empeoró aún más. Intento razonar o seguirle el juego, pero solamente oye lo que quiere oír. Con que solamente oye lo que quiere, ¿no? Tengo una idea, si me permites que te ayude. Anciano, el rey está agotado tras este calvario. Lo oigo hablar en voz baja. Te está alabando. Quiere dar las gracias a Hising. Quiere dar las gracias a Hising por su lealtad a la corona. ¿Qué más hice? Qué guay, tío. Hay algo en... No sé si... No sé qué es. O sea, la idea... Lo que han hecho con este juego, tanto el mapa con las pistas, tanto lo que hicimos en la isla de seguir también unas pistas, todos estos misterios repartidos por el mapa, aunque te los marque con un... Depende cómo lo pongas tú en dificultad, pero... Que te los marque y tal, que vayas. Son muy variados. Nada nuevo, es lo de siempre y tal, pero bueno. Muy variados, muy distintos, muy bien. Guay. Pero hay algo, no sé qué es, en cómo lo... No sé. No sé si es en la manera en que simplemente están ahí para que los encuentres o tal, que no me termina de convencer, pero en general, la idea que quisieron hacer aquí no me disgusta nada. Y por ahora la verdad es que es eso. Llenan bastante el mapa, lo varían mucho, las historias no me disgustan. Está bien, está guay. No sé, bien, bien. Vale, los pictos se rinden. Despierta de tu sueño. Los pictos se estremecieron al saber de tu llegada y jurarán lealtad a la corona si les perdonas la vida. ¿De veras? Y aceptan pagar un tributo diario de alimentos y otros productos a cambio de poder desplazarse por tus tierras. ¡Qué guay! ¡Es un buen acuerdo y una magnífica noticia! Gracias. Puedes confiar al rey y a mi cuidado. Solo lograrás acrecentar su delirio. Al menos sabrás que come a diario. Y tal vez algún día esa niebla termine disipándose. Perdona mi mala voluntad. Sabía que sería un final difícil, pero a veces la carga es demasiado pesada. Me lo creo. Hay coraje y honor en lo que haces y los dioses lo saben. Te deseo buena suerte. Parece que Inglaterra está unida. Los pictos son buenos óptitos. El rey Alfred lo celebra. Estamos en paz. Por ahora. Pero está bien. No sé. Me gusta, tío. Me gusta. Me mola. Me mola. Me mola. No sé si hubiese pensado alguna otra manera de unir todas estas historias en algo que no sea simplemente para quien explore y punto. Pero ha estado guay esta. Sí. Bueno, esta. La gran mayoría de ellas. Vale. Pues, eh... Pues, eh... Esto aquí lleva un nombre. Que se llama Eric. Amigo Eric. Me voy a estampar contigo hoy varias veces, ¿no? Tiene pinta, ¿cierto? Venga, os veo donde Eric. A ver si conseguimos vencerle hoy. O si al final me voy sin haberle vencido. Aparte, a cabezonadas. Yo creo que voy a intentarlo todavía sin escudo ni nada. O sea, como estamos. Entonces, eso no sé si es buena idea. Pero bueno. Probemos. Bueno, para empezar, pensé que tenía la barra llena y no la tengo. Estupendo. Podías fallar una también, Eric, ¿eh, amigo? Vaya, ya me estoy chocando con algo, tú. ¡Ha llegado tu hora! ¡Oh, va! ¡Tu alma pertenece a Bean! Tengo que hacer lo del parry, ¿no? Sí o sí. No es opcional, por mucho que quiera, ¿no? ¡Ha llegado tu hora! Me honras con tu destreza y tu ferocidad. Eso es lo único que importa. ¿Ves qué? Es que ¿cómo te defiendes de eso, tío? Si es que es súper rápido. ¡Santra a un montón de estiércol! Es que, no sé. Baja, por favor. Gracias. Vale. ¡Oh, va! De esta tampoco va a ir, ¿en serio? No es que ni intentar darle, pero... Buah, va a ser triste... Nada, no te voy a vencer así, tío. Bueno, espérate, porque igual ni te venzo por hacerme el chulo. Bueno, te venzo, pero tú me pegas una buena leche. ¿En serio tienes que morir, tío? Me reuniré con mi hermano, Ragnar Lothbrok. El que se burlaba de la muerte. ¿El azote de Inglaterra? Adiós, Drenger. Escucha el trote de las pezuñas y sigue a las Valkirias hasta casa. Vale. Sí, si es lo que quiere. Bueno. En principio... Podemos ir a hablar con Sigurd, ¿no? Vamos a... ¿Nos pone una ficha de él? Ok. Ah, vale, en general. De los Drengir de Ragnar. Los Drengir, o los Drengir, es un honorable guerrero, o un Drengir, es un honorable guerrero dispuesto a ir a los confines de la tierra en busca de gloria. Según mis investigaciones, el término se podría traducir aproximadamente como el puto amo. Tengo que saber quién. No sé si es... ¿Será Son el que está escribiendo esto? No lo sé. Eran la élite y habrían permanecido junto a Ragnar en cualquier circunstancia. Ahora andan un poco perdidos, pero siguen ansiando ir al Valhalla. Vale, me ha dado... Una lanza, ¿no? Sí, una lanza. Vale, tenemos dos que van a ir... Cuerpo a cuerpo... Caídas... Vale. Envía todas de vuelta. Intercepta y devuelve cualquier proyectil a su remitente pulsando justo en el momento. Autosaqueo... Vas a ejecutar con éxito total. Lanza un hacha un segundo que está por ahí. Ah, vale. Es rollo que te pones en primera persona de la flecha y la guías tú. Entiendo. Más... Bueno, más o menos. Esto lo hacía con... Cassandra, ¿puede ser? Me suena. O con... Con Vajek, incluso. ¡Uf! 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 ¿Cómo? ¡Uf! Tengo que recorrerme mejor estos árboles de habilidades. ¿Cómo? Esto es muy mío, ¿eh? Yo quiero esto. Bueno, da igual porque, a ver... Usando la visión de Odín también lo tienes, pero... Va. Paga de combate... Curación in extremis... Saballas... Eres inmune a cualquier daño cuando ruedas... Joder, es que hay cosas guays por todas partes, tío. Hay que no te inmutes por los golpes mientras apuntas con el arco. Ok. La probabilidad de que Ivor encuentre comida es más alta, era... Mantengas menos de un tercio... Esto era como curación gratis. Esto es rollo Far Cry, ¿no? Es como la curación gratis, creo. Tío mío. No sé, no sé, no sé, no sé. Es que cuanto más miro, más dudas tengo. Encanto de asesino. Pulsa F tras un desvío realizado con éxito para bombas de humo. Los vikingos viven para la lucha, obtener adrenalina mientras estés en conflicto. Ah, va subiendo automáticamente. Con la mano secundaria los impactos contra enemigos inmediatamente posteriores al desvío. Infligen daño crítico. Los segundos posteriores a finalizar una actitud y con la mano secundaria libre. Vale. Usar la actitud de la rueda de habilidades opuesta. No consumir adrenalina. Bueno, ya está haciendo ya fantasías, ¿eh? De la rueda de habilidades opuesta. Vale, se refiere... Vale, ok. Ya te entiendo, ya te entiendo. Brrrr. Eh... Vale. Mmm... Vale, bueno, nada. Perdón, ¿eh? Perdón, perdón, perdón que me lío. Que me lío yo con mis cosas. Y antes de terminar hoy... Queremos ir a hablar con... Eh... Hola. Bueno, debería pasarme... Vale, darme un segundo. Antes de hablar con Sigurd... Voy a pasarme un segundo por tienda, herrero y demás y ahora vengo. Y ya hablamos con él y a ver qué pasa. Bueno, pues negocios hechos, cosas vendidas, runas... Alguna que he cambiado... Al final he visto, claro, el arco que yo teníamos... Que querían hablar con Gunnar... Es para mejorarlo y tal, porque es del... De la senda del cuervo, digamos. Claro, es de depredador. Y todavía no quiero ver... O sea, primero tendría que probar a ver. Porque creo que el de cazador es el que más me va a gustar. Es el término medio. Ni la ametralladora ni el franco. Ni el francotirador. Así que por ahora lo vamos a dejar como está. Y nada, vamos a ver... ¿Qué pasa aquí? Sí. Vámonos, ¿sabes? Terminemos el tutorial y eso. Demasiado fácil, ¿no? Pero repito, si nos queremos irnos... ¿Va a dejar ir? ¿Por qué no nos va a dejar irnos? Ese que de mi padre... ¿Qué pasa aquí? ¿Qué te traes entre manos? Me voy, padre. De la manera más digna posible. Ya que no puedo reinar en la tierra que me vio nacer... Empezaré una nueva saga en Inglaterra. No seas insensato, hijo. Tu lugar está aquí, a mi lado. Pronto habrá más victorias y más gloria. La decisión está tomada, padre. No cambiaré de parecer. Ya restirvio. Han matado a los hombres que patrullaban la zona. Se rumorea que Eivor es responsable de su muerte. Si los muertos hablasen, ¿qué dirían de su fallecimiento, matalobos? Dirían que nos insultaron y que tuve que matarlos por ello. Ya que los muertos no pueden defenderse. Esto requiere un huérguen. 50 al peso en plata por cada uno. Es la ley. ¿50? Yo me encargo. Un padre debe pagar las deudas por la insensatez de sus hijos. Agradezco la generosidad. ¿Por qué Inglaterra? ¿Por qué cambiar esto por un futuro incierto? Aquí podría ser el héroe del rey, Eivor. Tu nombre sería conocido en todos los reinos de Jara. No seré cautivo de los burdos planes de otra persona. Yo forjo mi propio destino. No sé yo. Eivor habla también en mi nombre, padre. Te jugaste tu honor y has perdido a tu familia. Espero que te haya merecido la pena. Mi corazón se debate entre la furia y la tristeza. Pero me alegra que os vayáis de aquí con vida. Sobre su hija no dice nada, por cierto. Y bueno, nosotros forjamos nuestro destino, pero veo a Basin detrás moviendo los hilos. Inglaterra, pues. Embárcate en el Dracar de Sigur. Materias primas. Vale, va Simsei y va hacia ahí. O sea, estaba por ahí, no sé. Ah, que tengo que colocarme en mi sitio. Se acabaron las lágrimas, banda de llorones. Quiero veros tirar con ganas. Reacciona tus fuerzas, Dag. Tenemos todo un mar por delante. Te viene el logo. Dale, va a que lo autolgazán. Suena el logo, eh. Sigur, ¿cuál es nuestro rumbo? Los hijos de Ragnar establecieron un asentamiento cerca de la costa. Navegaremos hacia aquí. Bragi, canta algo para alegrarnos el jugué. Para alentar a los dioses. Para que una ventosidad de Thor arrecie nuestra travesía. Hay todo un mar frente a nosotros, Seibor. Y un nuevo reino nos espera. Pero... ¿Viste bien Inglaterra en tus viajes? Pasé una temporada en el Reino de Mercia. Son tierras tembladas, frondosas y salvajes. Los hijos de Ragnar deben de haberse adueñado de ellas. ¿Vamos a unirnos a su ejército? Ellos se unirán al nuestro. Con el tiempo, toda Inglaterra conocerá al clan del cuerpo y la gloria que llevamos a esas tierras. ¡A Inglaterra! ¡Por la gloria y el destino! ¡A Inglaterra! ¡A Inglaterra! ¡O al Valhalla! Se viene el logo. Ok. Vamos como con... Muchísima ambición, pero vale, a tope. Forjamos nuestro destino, ¿y eso? ¡Hombre! Y es el... ¡Claro! ¿Qué tal, Leila? Claro, claro, claro. Empieza el juego y vemos... ...qué pasa en el presente. Vale, ¿dónde estaremos esta vez? ¿Y por qué estamos haciendo esto? Por cierto, Leila. Humar es malo, te va a matar y eso. Pero bueno, el Animus... ...tampoco ayuda. Joder, Leila está regular. ¿Quién es? La Vara de Hermes. Correcto. Lo del cuello debería sonarme porque no lo hace. Oye, qué bonito. En una conferencia en la Universidad de Cambridge, la doctora Sirke anunció ante una perpleja audiencia que la ciencia apenas tiene respuesta. Desde la eyección de masa coronal de 2012, la fuerza del campo magnético de la Tierra es 50.000 veces mayor. Esto ha provocado grandes alteraciones en las comunicaciones por radio y satélite, peligrosas bandas de radiación en los polos y, como podemos ver todos por la ventana, una aurora boreal que nunca se desvanece. Por desgracia, desconocemos por qué se produce esto. Si no encontramos pronto una respuesta, nuestra manera de vivir y de comunicarnos, incluso nuestra manera de evolucionar, podrían cambiar para siempre. A continuación, la doctora Sirke. ¿Te he comprado más electrolitos? Ahora con un nuevo sabor cítrico. Gracias, Sean. Terremoto. Joder, colega. El futuro de la Tierra está a tope, ¿eh? Vale, bueno, parece que ya sabemos dónde estamos. Como siempre, delante de la tumba de... Para poder pillar su linaje y tal del propio Eivor. Entiendo que estaremos... En Inglaterra. O terminaría muriendo en casa, no lo sé. Hombre, esto no parece muy... Bueno, no lo sé. Es decir, no parece muy Noruega, pero... Pero bien, bien, me alegro, me alegro de ver futuro o presente, siempre, ya sabéis. Me alegro de ver a Sean. Me alegro de que hayan hecho el comentario en honor a Desmond y lo que tuvo que hacer en 2012. Y parece que, aunque hizo lo que hizo, no me acuerdo cuál era... Se supone que haciendo lo que hacía... ¿No? Los Isu... Juno, Júpiter, Minerva... Al principio estaba todo bien durante mucho tiempo. Pues en mucho tiempo se nos acaba, parece. Lo de la aurora boreal eterna y permanente, supongo que es lo que nos ha hecho venir a buscar aquí. A Noruega, bueno, al norte y tal, a Eivor. No sé. Nada, no voy a tocar nada. Mañana seguimos por aquí. A ver qué se cuenta Sean y... Y es que no recuerdo... Porque también en Odyssey vimos... Había gente nueva, ¿verdad? Había un asiático, puede ser... Que colaboraba en algún momento. Cuando estábamos en un piso... En París o en algún sitio así. O en Londres era. No me acuerdo. Me acuerdo de detallitos sueltos. Pero vale, vale. Supongo que viendo cosas a lo mejor me refresca la memoria. Bueno, ahí estamos. Después de un trabajo bien hecho que van a ser de muchas horas, ahí terminamos. Espero que haciendo todo lo que tenga que... Todo lo que quiera hacer el propio Eivor. Lo dejamos por aquí. Mañana seguimos con... Con Leila. Y una vez que volvamos al Animus... Habrá que ver si... Pues eso, entiendo que se acabó el tutorial y empezamos de cero en... Mapa nuevo, Inglaterra... Poco a poco conquistando regiones, supongo. Bueno, ya sabéis. Muchas gracias por acompañarme. Sed buenos. Nos vemos por los vídeos. Adiós. Gracias. Gracias por ver el video.